El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Sergio Enrique Estolano, informó que el miércoles 16 de marzo a las 10 horas vence el plazo para el registro de las planillas que contenderán por la presidencia del Consejo Administrativo, por lo que hace un llamado a los interesados a que se inscriban junto con su comitiva. Agregó que la Asamblea, donde presentará su informe de actividades y se efectuará la votación, se realizará el próximo sábado 19 de marzo en reunión privada, por lo que los medios de comunicación serán atendidos a partir de la una de la tarde. La Asamblea es a las 10 de la mañana, está convocada a los delegados de los diferentes módulos y ahí se va a llevar a cabo y de la una para adelante se convocó a todos los usuarios del Valle del Yaqui, el que quiera ir a un evento, ahí en La Palapa, ahí en la misma 200 y calle 2, pues ahí vamos a estar, prácticamente se puede ver como un festejo, pero pues es con la cuestión de seguir platicando con los usuarios del Valle del Yaqui. En otro tema, refirió que las cerca de 170 mil hectáreas de cultivo de trigo ya se les aplicaron los riegos necesarios y acumularon las horas fríos requeridas para garantizar buena producción, pese a estar latente la presencia de la mancha amarilla. En el año pasado tuvimos una lluvia en las mismas fechas aproximadamente y en la misma edad, más prácticamente las mismas condiciones como ahorita, entonces no tenemos que se pueda salir de ahí, que se vaya a generalizar algún tipo de problema, ya que el año pasado tuvimos el problema de la mancha amarilla, entonces de lo cual se conjugó la cuestión de los problemas que tuvimos con la falta de las horas fríos y el problema de la lluvia de esa, pues tuvimos la falta de rendimientos, entonces no sabemos si eso realmente va a ser un factor que nos afecte. Sin embargo, externó que en el caso de no haber afectación, se espera un rendimiento de 6.2 toneladas de trigo por hectárea, lo que sería en suma benéfico para los productores. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro. Gracias.